La nena del gin tiene una cosa que tiene lo cual La nena del gin tiene una cosa que tiene lo cual El gin le queda bonito El gin le queda bonito El gin le queda bonito A las mujeres le queda bonito todo lo que se pone Y sobre todo le quedan bien los pantalones Y sobre todo le queda bien los pantalones Los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones Si tu la vienes como le quedan, te pone alocao A esa moneda los pantalones le quedan apretao A esa moneda los pantalones le quedan apretao Apretadito, 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 apretadito A esa moneda los pantalones, 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 los pantalones Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La marca que no le dio A regociar en sus velas Las mujeres lo bailan bien Si la rubia lo baila bien La morena lo baila bien La morena lo baila bien La mujer lo baila bien ¡Vamos! 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 Eso es lo que se llama Jotron de la base llena ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga, pero qué rico! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! En el baroya con un tan ovecino En el baroya con un tan ovecino ¡¿Y todo lo dicen?! ¡Gujero! 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 En mi barrio vive un chino Que dice de esa manera ¡Ay, chingón, 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 chingón! ¡Gujero! 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 En el barrio que yo vivo Morí un viejito de mocido ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, en mi barrio morí un señor de corazón! ¡Joy por la causa! ¡Gujero! 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 ¡Oba! ¡Vamos! ¡Y la vuelta, la vuelta! Ok, la palmita arriba ¡La palmita arriba, 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 arriba! ¡Gujero! ¡Óyeme! ¡Y póngame el paso! ¡Oiga, qué rico! ¡Oiga, qué rico!